A practicar, porque de experiencias se alcanza la sabiduría. No puede haber sabiduría sin experiencias demostrables. Si tú no conoces qué es una quemada, no vas a saber lo que es una quemada, aunque yo te lo diga. Si tú no te has quemado nunca, pero si te has quemado sí que sabrás lo que es una quemadura, ¿no? Si te han pegado un martillazo, ¿sabes lo que es que te peguen un martillazo? Es muy gráfico, es muy gráfico. Claro, pero es así de sencillo. Tú tienes que saber qué es experimentar cosas en la materia para poder perfeccionar y acumular información. Cuando nosotros morimos, todo lo que está en el cerebro físico, eso no te lo llevas para nada. Se quema o se disuelve en la tierra. Pero la conciencia que has adquirido de todas las experiencias que has vivido, esas van contigo en tu mochilita. Y si son buenas, cruzas. Y si no, les falta información, hacen regresar otra vez y te dan el permiso para regresar.